A los seguidores de Winnie Tepo en China les va a resultar difícil disfrutar de las aventuras del famoso Osito en su última película. O, al menos, hacerlo en las salas de cine del país después de que las autoridades hayan prohibido el lanzamiento de Christopher Robin, un reencuentro inolvidable, el nuevo filme de Disney. Aunque no se ha dado ninguna razón oficial para justificar la decisión, diversas organizaciones apuntan a que forma parte de la amplia campaña de censura existente en China contra el entrañable Osito. Algunos medios, sin embargo, recuerdan que la cuota anual existente para el estreno de películas extranjeras en China obliga a descartar algunos títulos. Lo cierto es que desde el año pasado el gobierno chino ha estado bloqueando imágenes del personaje animado publicadas en redes sociales. El motivo, que Winnie Tepo se haya convertido en símbolo de la disidencia política por el parecido que muchos encuentran entre el animal y el presidente chino, Xi Jinping. Las comparaciones entre ambos comenzaron en 2013, cuando se hizo viral la publicación de una imagen de Xi caminando junto al entonces presidente estadounidense, Barack Obama, junto a otra de Winnie y su amigo Tigger en posiciones ciertamente similares. Abear, o Beberar de Triés, Fals Foul Grados Farenheit Chinese Censors y Almohadilla 39, ella es final de la publicación de Twitter número de arroba FT un año después, una foto de sí estrechando la mano del primer ministro de Japón, Shinzo Abe, se hizo igualmente popular al publicarse junto a otra de Winnie Tepo junto al burro Ellore o Igor, otro de los personajes animados creados por el británico Alan Alexander Milne. Chines e Internet Users FTW. Almohadilla APEC 2014 Final de la publicación de Twitter número de arroba YosChina Medida que los memes comenzaron a ganar popularidad, los censores chinos comenzaron a bloquear fotos, gifs y menciones al oso en las redes sociales. En 2015, diversos organismos como la empresa de análisis político Global Risk Insights aseguraron que la foto más censurada de China durante aquel año fue una imagen de sí en un vehículo que participaba en un desfile militar junto a otra en la que se veía a Winnie Tepo en un auto de juguete. Según la herramienta Beiboscope, la foto fue compartida más de veces en solo 70 minutos, antes de ser eliminada de la famosa red social China Beibo. Temost censored meme indio China 2015, Winnie Tepo indio a Toycar Final de la publicación de Twitter número de arroba Feneyasun 1 el pasado mes de junio, China censuró al humorista británico John Oliver y al sitio web de la cadena HBO después de que el comediante criticara a Xi y China en su programa de entrevistas en Estados Unidos Last Beektonite y mencionara la sensibilidad del líder a ser comparado con el oso. Según Global Risk Insights, la censura de Winnie Tepo podría deberse a que las comparaciones con el presidente chino son vistas por el gobierno como serios esfuerzos por socavar la dignidad de la oficina presidencial y el propio Xi. Sin embargo, la revista de entretenimiento estadounidense The Hollywood Reporter recuerda que China tiene una cuota anual de películas extranjeras a estrenar, actualmente, 34 por año, y que es probable que el público nacional esté más interesado en otro tipo de películas. La película de Disney Un viaje en el tiempo tampoco pudo ser estrenada en China este año. Pero otras como Rascacielos, Rescate en las Alturas, Skyscraper, Misión Imposible, Repercusión y Ant-Man and the Basps son otros filmes de Disney que sí recibieron luz verde en el país. Christopher Robin, un reencuentro inolvidable es una película de acción y fantasía estrenada a finales de julio en Estados Unidos y protagonizada por el escocés Ewan McGregor. En esta entrega, Robin ha crecido y se reencuentra ya como adulto con el oso amante de la miel y sus otros amigos de la infancia, quienes le ayudan a recordar al niño cariñoso y alegre que sigue llevando dentro. Ahora puedes recibir notificaciones de Noticias News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido.